Música No quiere recibir daño, mi chico Toto Weaver No quiere recibir daño Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 La cara es una super La cara es una super La cara es una super A ver que sea un plan de Charlox No, Tony men Fácil Que no, no, no Que no, no, no Que no, no, no Que no, no No, no, no Revenio Aquí en la cadena de Revenio A la perra La DC ¿Quién hace una. ¿Quién hace una. ? ¿Quién hace? ¿Quién hace? ¿Ya? ¡GABRA! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Tiene que ser antes? ¿Y hay un cierto defecto? ¡Pues no lo puedes activar! ¡Pero ahorita no está en el campo! ¡Atránsito! ¡Ahora no está en el campo! Para activar, tienes que quedar en el campo y ahora, ¿no es la primera vez? ¿Ahora, no está en el campo? ¡Nos ha presentado el enero esta! ¡Y luego en la tierra está en el campo! ¡Dos metros! ¡Y ahora continuamos en el campo activado! Y ya está en el campo... ¡Ahora no está en el campo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Eres en el campo! ¡Aaah! ¡Eres en el campo! ¡Suscríbete! Julio Si no tienes otro monstruo Si no tienes otro monstruo Si tienes otro monstruo Si No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.